saludos jóvenes espero que se encuentren bien en el día de hoy el motivo de este video es explicarles lo que ustedes van a realizar en sus proyectos de la plataforma geoebra entonces recuerden que el proyecto es de el sistema de inequaciones lineales con dos variables y el sistema de inequaciones cuadráticas con dos variables aquí ustedes tienen seis ejercicios de cada uno pero como dice la consigna solamente ustedes van a elegir tres sistemas de inequaciones lineales es decir tres de estos y cuatro sistemas de inequaciones cuadráticas es decir cuatro de estos ok lo primero que debemos saber es qué el proyecto vamos a hacer en la plataforma para ello lo que debemos hacer es recuerden que como les dije la plataforma la pueden descargar en sus teléfonos computadora tableta o pueden usar la versión online para eso escribimos geoebra classic y el primer enlace que nos sale en google lo vamos a seleccionar ok ya aquí estamos dentro de la plataforma de geoebra entonces lo que vamos a hacer es que vamos a elegir yo elegir un sistema de inequación lineal con dos variables obviamente no voy a elegir exactamente los los mismos porque ese es el trabajo que ustedes deben realizar pero si quiero hacer un sistema de inequación lineal tomo la primera en ecuación y la voy a graficar en este caso yo voy a poner 6 x menos 4 y es mayor o igual que 13 como ustedes pueden observar por aquí ya esta en ecuación se ha graficado la cual es una recta entonces ahora lo que tengo que hacer es graficar mi segunda en ecuación en este caso yo voy a poner 4x 3y mayor que 0 mayor o igual que 0 ok como ustedes pueden ver también esta es otra recta esta en ecuación pero el conjunto solución de ese sistema de en ecuación va a ser la intersección de ambas para que se pueda visualizar mejor también podemos cambiar los colores a las gráficas yo voy a poner la de la segunda ecuación y la primera la he dejado de color azul entonces aquí ustedes pueden ver que esta mezcla que se ve morada esa sería la solución de ese sistema de en ecuación pero para que se vea aún más pero para que se vea aún más visible ese conjunto de solución puedo solamente graficar la intersección que hay entre ambas in ecuaciones para eso voy a escribir a que fue el comando que le puso la plataforma a la primera en ecuación y voy a escribir aquí voy a voy a utilizar el símbolo de conjugación que significa i y voy a poner la b que es mi otra in ecuación como ustedes pueden observar si yo oculto ambas in ecuaciones aquí solamente se va a visualizar el conjunto solución de ese sistema que sería toda esta parte morada que se puede observar por aquí eso es simplemente lo que ustedes van a hacer y aquí en el penúltimo cuadro donde dice texto ustedes van a darle cualquier parte de la gráfica y van a escribir su nombre eso es para identificar que fue usted que hizo el proyecto el nombre luego le dan aquí en el primer cuadro donde dice mueve para que puedan moverlo si quieren cambiarlo de lugar también pueden darle un clic izquierdo, derecho, perdón y pueden cambiarle el color al texto también pueden ponerlo más grande y eso sería lo que ustedes van a hacer solo que tienen que hacer en este caso eso sería mi primera gráfica y luego le van a dar aquí a los tres a las tres rayitas que se ven en este icono y le van a dar donde dice descargar como archivo de NeoGebra y ese archivo es el que usted me va a enviar por correo electrónico pero recuerden que deben hacer esa descarga como dice la consigna ustedes van a elegir tres sistemas de inequaciones lineales y cuatro sistemas de inequaciones cuadráticas es decir que usted va a hacer ese proceso tres veces para las lineales y cuatro veces para las cuadráticas ahora para finalizar yo voy a realizar una cuadrática para que ustedes puedan observar también un ejemplo de ella cabe destacar que no voy a hacer ninguno de estos sino que voy a hacer uno parecido para eso recuerden graficamos la primera ecuación y luego la primera inequación perdón y luego la segunda inequación entonces como ya yo descargué este archivo puedo irme a otra pestaña y hacer lo mismo o puedo simplemente eliminar lo que he hecho si ya lo descargué tienen que estar seguros de que ya su archivo se le haya descargado en este caso yo abrí otra pestaña voy a graficar mi primera inequación que es x al cuadrado más y al cuadrado mayor o igual que 16 voy a observar aquí se está visualizando la gráfica de esa inequación voy a graficar también mi segunda inequación que sería 2x al cuadrado más 3y al cuadrado menor o igual que la voy a poner menor o igual que 70 para que se pueda visualizar una intersección que es lo que está sucediendo entonces vamos a cambiarle de color a la segunda inequación para que se pueda visualizar lo que está sucediendo aquí recuerden que el conjunto solución va a ser la intersección que hay en ambas gráficas de las inequaciones entonces como mi intersección sería esta parte que se ve por aquí la puedo también graficar como le enseñé escribo A que fue el comando que GeoGebra le puso a la primera inequación pongo el símbolo de conclusión que significa I y ahora pongo el comando B que sería mi semilla inequación y ahí si oculto ambas inequaciones simplemente voy a ver cuál fue la intersección que es decir ese sería el conjunto solución de todos los puntos que satisfacen ese sistema de inequación cuadrática con dos variables luego me aseguro de ir a las tres calles de aquí para descargar mi archivo como es GeoGebra aquí la primera opción luego que se descarga sigo trabajando con mis otros ejercicios recuerden poner el nombre también por aquí como hicimos con el primero y luego eso esos archivos que ustedes descargan son los archivos que ustedes me van a enviar por el correo electrónico ahora estoy dentro de mi correo electrónico ustedes pueden acceder al correo electrónico que ustedes tengan ya sea Gmail Outlook etc lo único que van a hacer es le van a dar aquí a redactar van a poner el correo electrónico que yo les facilité que es licenciado.antony.gmail.com y aquí van a darle donde dice a juntar archivo van a seleccionar el archivo que han descargado recordando que en este caso solamente hay uno pero ustedes como tienen que hacer siete ejercicios tienen que seleccionar siete archivos en el asunto pueden escribir su nombre y en este caso el curso al que pertenecen de esa forma luego le dan a enviar y listo y sin más que decir esperando que hayan podido comprender los pasos que van a realizar para elaborar su proyecto así que manos a la obra que van a realizar y que van a realizar